hola mis corazones de melocotón y cómo están bienvenido bienvenidos una vez más a andrea ya estoy por aquí si todavía no te has suscrito te invito a tocar la campanita y a suscribirte y recuerda seguir por mis redes sociales como son instagram y facebook siempre recuerda darle like a mi vídeo y dejarme tu lindo comentario de qué quieres ver en el canal y qué te parece el contenido así que recuerda dejar tu documentario para realizar estos cinco lindos diseños estaré utilizando los productos de madame blanc que me estuvieron enviando en la cajita de información estarán todos los datos de estos geles que la verdad están súper súper bonitos estaremos probándole y estaré utilizando una manita de práctica para que así se vea mucho mejor el diseño porque la verdad no me gusta utilizar mucho la mano de práctica a menos que no sea para realizar este tipo de diseño estos colores están bastante interesantes al igual que el nombre como pueden ver este se llama so spicy la verdad esto es un color neón bastante bonito pueden ver es súper me encantó de estos geles es en el envase pueden ver que son tres pasos en uno es base top coat y color o sea esto va derechito para la lampa y sale totalmente con este mismo brillo pueden ver que encima del gel se puede hacer cualquier tipo de decoración bastante fácil quise traerle este lindo diseñito lo estaré realizando con un tono negro y un tono blanco pero aquí simplemente lo que le quiero mostrar son los colores en dado caso te gusta este tipo de diseño en la cajita de información aquí debajo déjame si quieres ver más de estos diseños bastante rápido y fácil y así les traigo bastantes diseños de esta manera para que así te los aprenda bien bien rapidito nuestro siguiente color es el nacho love como pueden ver es un tono como amarillo mostaza pero en realidad no es tan mostaza pero la verdad está un color bastante bonito pueden ver que realizo nuestro siguiente diseño el diseño es bastante fácil como el otro pero bastante parecido lo único es que este es de tres pasos la verdad estos diseños son bastante simple era algo que yo realizaba hace mucho tiempo si te atraí dije vamos a traérselo a las chicas al canal para ver si les gusta así que simplemente lo estaré utilizando en blanco y negro y la verdad se ven súper bonito encima de estos colores el otro color que estaré utilizando se llama hola chica así mismo como lo escucha mi corazón es de blocotones hola chica la verdad es un tono bien sweet está muy bonito así que prontito me lo verán en mis uñitas porque como me gusta utilizar mis uñas naturales pueden ver que aquí lo que hago es realizar un diseño más simple pero es el mismo estilo del primer diseño lo estaré realizando también en blanco y negro por en este caso resaltar el tono negro pueden ver que es bien suave realizar el diseño encima de estos cielos la verdad es que me encantaron el siguiente color es el pink margarita que este fue otros de mis favoritos porque tiene uno destellos bastante lindo y delicado miren qué lindo se ve ese tono estaré realizando otro diseño pero de la misma manera y el mismo estilo estos diseños son bastante fácil si eres principiante te ayuda a salir de cualquier apuro bastante rapidito porque son muy fácil de realizar estos diseños me ayudaron muchísimo cuando yo empecé así que se los dejo por aquí espero que les sirvan de mucha ayuda nuestro último color es el que pasa que pasa way es el mismo el que pasa como pueden ver es un tono bastante nude bastante fresco y bastante natural este me gustó mucho porque las uñas lucen muy naturales también viene siendo mi preferido así que aquí también estaré realizando otro diseño con el mismo estilo pero pueden ver que podemos jugar con estos diseños ya que cuando eres principiante es difícil cuando no sabes realizar 3d pero esto te puede ayudar muchísimo como pueden ver así lucen cada uno de estos diseños yo espero que le haya servido de mucha mucha ayuda espero sus comentarios aquí debajo y espero que les dé dedito arriba si te gustó este tipo de diseño déjamelo en la cajita de información no olvides seguirme por mis redes sociales como son instagram y facebook y recuerda visitar a madame glam aquí debajo en la cajita de información las quiero un montón y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye